Llegó la mujer del futuro, bravo. Hola, ¿cómo estás? Título de la obra, como dice Luisa. A ver, Luisa, te voy a dar el título de la obra. La mujer del futuro sabe que la imaginación es el primer estímulo para que su cerebro le preste neuronas y pueda tomar acción. ¿Y acción para qué? Acción para cumplir, para lograr todo lo que ella desea. Sus deseos serán cumplidos, sus deseos serán manifestados, sus deseos serán hechos realidad. No es sino que usted pida y se le dará. Pide y se os dará. Llama. ¿Y qué pasa cuando uno toca? Se le abre la puerta, mi amor. Toque la puerta y ahora que le abren. Aquí vienen y tocan el timbre y uno abre la puerta. Entonces estamos abriendo puertas. A propósito de eso, les cuento que mi libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti, lo estoy haciendo ya, editando, lo estamos editando con mi grupo de editores y les digo una cosa. Eso va a quedar, vea, se me hace agua la boca. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Pide y se te os dará. Toca, toca, toca la puerta, toca la puerta y verá que se le va a abrir. Toca la puerta y verá que se le va a abrir. Te esperaba con ansias, locas. Buenos días. A propósito, Luis, anoche soñé contigo y cuando termine este video hablamos, por favor. Tuve un sueño contigo. Soñé. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bueno, ahorita hablamos. Tengo un tema. Soñé contigo y soñé toda la noche. Bueno, a ver, ¿qué vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a trabajar. Estamos pidiéndole al Espíritu Santo y hoy es el día número 42. Entonces, ¿qué día es hoy? Hoy es el día número 42 del reto de 45 días con María y Melda. Yo quiero... Hoy es el día número 42. Voy a colocar aquí el día número 42 del reto de 45 días con María y Melda Cardona López. Ok. ¿Qué estamos haciendo durante estos 45 días? Ok, perfecto. Listo, mi amor. Está bien. Ya sé que estás conduciendo y no me vas a escribir. Ana María, día 42. Ana María, llevamos 42 días. No nos hemos perdido ni un solo día del reto, Ana María. Te felicito. La verdad que me encanta. Me encanta Ana María, Luisa, Alicia, Inés, Adriana. ¿Quién más está en el reto? Bueno, tantas mujeres que en este momento, como son las que más me hablan, son las que más sé. Pero hay muchas mujeres aquí en el grupo que realmente me encanta, me encanta, me encanta cómo estamos trabajando. Ana María, bravo. Ay, tan hermosa. Ay, Vivi. Vivi también que está en el reto. Luisa, Luisa. ¡Guau, Luisa! ¡I love you! Te doy un abrazo cuántico. Ay, no había visto tan buenas noticias. Bueno, ahorita, ahorita me, 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 me... ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que aquí me están viendo, pero no importa. ¡Qué emoción ver tan buenas noticias! ¡I love you! Yo soy loca. Ok, día 42. Ana María, llevamos 42 días del reto. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Cuál es el título de la obra de hoy? Le estamos pidiendo al Espíritu Santo. ¿Cómo recibo las señales del Espíritu Santo? Muchachas, yo les hago una pregunta. ¿A ustedes les gustaría que siguiéramos incluyendo al Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, hasta el día que nos muramos y después de que nos muramos hasta la eternidad? ¡Amén! Yo estoy tan contenta trabajando con el Espíritu Santo que yo quiero que Él esté presente siempre y quiero, dentro de mi reto de 45 días, independiente del tema que yo vaya a manejar, yo lo voy a invitar y le voy a pedir cómo recibo las señales del Espíritu Santo. ¿Quieren que hagamos eso? Vamos a trabajar con el Espíritu Santo de cada una. Vamos a trabajar con el Espíritu Divino de cada una. Y este reto a mí me ha gustado mucho porque tenía mucho miedo de hablar del Espíritu Santo. ¿Cómo recibir las señales del Espíritu Santo? ¿Cómo recibir las señales del Espíritu Santo? Yo, honestamente, tenía miedo de hablar de este tema porque la parte religiosa no la tengo muy clara porque yo no pertenezco a ninguna secta, a ninguna religión, no voy a ninguna iglesia, no tengo ningún pastor a quien diezmarle, no le diezmo a nadie, no pertenezco a ningún grupo, a ninguna asociación, yo no pertenezco a nadie, a nadie. Pero eso me hacía como decir, bueno, ¿y cómo yo voy a recibir las señales del Espíritu Santo si se supone que uno tiene que estar en una comunidad? Pero, bueno, me ha gustado mucho porque cuando invitas a Dios, feliz día. ¡Ay, gracias, Cintia! Cintia es otra mujer que está con nosotras. Cintia, tú no estás en el grupo de WhatsApp. ¿Quieres estar en el grupo de WhatsApp, Cintia? ¿Es que en ese grupo? Cintia. Cintia no está en el grupo de WhatsApp, mujeres, de las mujeres. ¿Quieres estar en WhatsApp? Mira, si quieres estar en WhatsApp, estar en el grupo de WhatsApp. Le dices que sí, y este es el número. Dame un segundo. Ahí en el grupo lo que hacemos es que pasamos las imágenes de lo que hacemos del reto, que es lo que escribimos acá. Listo. ¿Cómo recibo las señales del Espíritu Santo? Quiero, a partir del próximo reto y los próximos días de mi existencia, invitar a Dios en mi vida. La verdadera divinidad, que era lo que yo venía pensando ahora precisamente, y decía, ¿cuál es el estímulo? La mujer del futuro sabe que el estímulo, el número uno, para que su cerebro le preste neuronas y usted pueda llevar a la acción todo lo que usted requiere en la imaginación. Entonces, ¿cuál es el título de la obra? El título de la obra es el siguiente. La mujer del futuro sabe que el saber está aquí, saber está acá. Nosotros sabemos con esto, porque tenemos inteligencia. Entonces, la mujer del futuro sabe que la imaginación es el estímulo, el primer estímulo, es el primer estímulo para que su cerebro le preste neuronas. Y nosotras, ¿para qué queremos que nuestro cerebro nos preste neuronas? ¿Cuál es el cerebro que presta las neuronas? ¿Cuántos cerebros tenemos? Tenemos tres cerebros. Entonces, nosotros tenemos un cerebro que tiene una imaginación que es lo mismo que este tercer ojo. Entonces, tenemos un cerebro que es lo mismo que ese tercer ojo. ¿Qué es el ojo de la imaginación? El ojo de la intuición. ¿Qué es el ojo de la imaginación? Y entonces, ese cerebro, que es el de la imaginación, si no está bien activado, si no está despierto, entonces vamos a despertar. El tercer, tercer, tercer ojo, es lo que le llaman el tercer ojo. Eso es lo que nosotras vamos a trabajar en estos días. agrégame. Cintia, ahí está mi número de celular y si quieres me colocas un hola y yo ya te agrego aquí en el grupo. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a trabajar nosotros en estos próximos 45 días? Que ya hoy es el día número 42, pero nosotros vamos a continuar con el reto. Este reto ya está para terminarse. Solamente faltan tres días. 42, 43, 44, 45. Ok, entonces, yo personalmente, conmigo misma, de mí misma, para mí misma, qué redundancia, quiero invitar al Espíritu Santo todos los días a que viva en mi vida. Muchachas, ahorita estaba pensando algo. Vamos a hablar, vamos a empezar a trabajar la divinidad crística. ¿Ustedes han escuchado la divinidad crística? ¿Ustedes han escuchado qué es divinidad crística? ¿Lo han escuchado? Es que en ese libro que las puertas del cielo están abiertas para ti, eso está muy, muy interesante. Muy interesante. Díganme si han escuchado la divinidad crística. Bueno, voy a leer acá. Einstein decía, la imaginación es tan importante como el conocimiento. Sin imaginación no se vista que no va. La imaginación, un pueblo sin visión perecerá. Un pueblo sin visión perecerá. Una mujer sin visión no va para ningún lado. Un pueblo sin visión perecerá. Ok. La imaginación es tan importante como el conocimiento. En resumen, el primer estímulo para que el cerebro te preste neuronas, que el cerebro le preste neuronas, mi amor. Oiga, ¿sabe cuál es el cerebro que la lleva a usted a tomar acción? El cerebro rectiliano es el que toma la acción. Y en ese cerebro es donde están los programas. Y ese cerebro es que no la deja tomar acción si usted no se reprograma. Ese cerebro es el que toma acción y si usted no lo estimula, porque estamos hablando de que hay cuatro estímulos, es que yo tengo que conceptualizar. O sea, yo conceptualizo, porque si yo no conceptualizo, yo no entiendo. Así trabajo yo. Yo soy conceptualizado. Entonces, mi cerebro tiene, necesita cuatro estímulos. Uno de los, el primer estímulo es la imaginación. El segundo es la, ¿cuál era el otro? Ay, que se me olvidan. Es que yo tengo que ser, es la motivación. El tercero es la pasión y el cuarto es ser un ejército. Listo, listo. Resulta que con esos cuatro estímulos, ¿qué es un estímulo, muchachas? ¿Qué es estimular? A ver, ¿qué es estimular? Hablemos a ver, pues porque yo me entiendo. Estímulo, ¿qué es estimular? ¿Qué es estimular? Si el cerebro, yo le doy claridad y le hablo clarito, 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 entonces el cerebro me presta neuronas. Entonces, ¿qué es estimular? Y yo, ¿para qué quiero estimular mi cerebro? A ver, ¿para qué queremos nosotras las mujeres estimular el cerebro? Mujeres, ¿se tiene que estimular el cerebro? Porque si no, su cerebro no le presta neuronas. Entonces, ¿para qué yo quiero estimular mi cerebro? ¿Para qué yo quiero estimular el cerebro? A ver, ¿para qué nosotras estamos todos los días aquí a las 11 y 11? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene la vida? No entiendo, yo no sé, ¿qué estamos haciendo en otras aquí reunidas todos los días a las 11 y 11? A ver, ¿para qué? ¿Para qué? No sé, a ver, háblenme, cuéntenme. Le voy a preguntar al Espíritu Santo, a ver si me dice, ¿qué les parece? Preguntémosle al Espíritu Santo. Para aprender, comprender y crecer. ¿Quiere más? ¿Quiere más? Ah, ¿quiere más? ¿Qué emoción? Para ser humanas, para ser humanas, para ser humanas. Maribel, y es que nosotras no somos humanas. No, mi amor, usted es un animalito. Usted es un animal. ¿En serio? Usted me está ofendiendo, Maribel. ¿Cómo que yo soy un animal? Sí, usted es un animal. Porque usted no piensa antes de hablar. Porque usted habla como una lora. Porque usted actúa sin reflexionar. Porque usted actúa sin prudencia. Porque usted actúa como una loca. Porque usted no tiene control y dominio de su vida. ¿En serio, Maribel? ¿Yo soy así? Sí. Una loca no tiene nada que ver con usted. Descarriada. Sin prudencia. Habla. Y usted sabe que con sus palabras usted está maldiciendo a sus hijos. ¿Qué le dijo usted a su hijo hoy? Pues si no servís para nada. Me tenés jarta. Me tenés cansada. Me voy a ir para la cochinchina. Porque ustedes me tienen jarta. ¿Quién dijo que ustedes no hablan así? O no sé si serán tan decentes. Estoy tan cansada de esta casa. Me tienen jarta. Me voy a ir. ¿Para dónde te vas a ir, boba? ¿Para dónde te vas a ir, tonta? Yo me voy a ir porque mi marido no me valora. Pues claro, si usted no se valora. Es que mi hijo no valora que le arregle la casa. ¿Para qué se le arregla entonces? Activar. Para conectar nuevas redes neuronales. Exactamente. Para conectar nuevas redes neuronales. Con estas neuronas. Mire, ¿sabe qué? Es que yo quiero, yo quiero, yo quiero conectar nuevas redes neuronales. Esa es la palabra. Ah, me encanta. para conectar nuevas redes neuronales. Exactamente. ¿Y cómo se conectan nuevas redes neuronales? ¿Por qué? Porque las que tenemos nos la programaron cuando estábamos chiquitas. Porque las que tenemos están en el ADN de nosotras y el ADN de nosotros trae la sangre López, la sangre Cardona, la sangre Álvarez, la sangre Gutiérrez, la sangre Arango, la sangre de yo no sé quién de yo no sé quién. O sea, estaba mirando el árbol genético y el árbol mío trae un poco de sangre. Estaba mirando la descendencia de los Cardona, estaba mirando la descendencia de los López y eso es una mierda. O sea, y perdón la palabra, el Espíritu Santo también me deja decir palabras, cierra las palabras. Gracias. Es que él es grosero a veces. Ok, entonces, cierro aquí. ¿Quién es el que me va a prestar las neuronas? ¿Cuál de los tres cerebros pues para yo entender a cuál cerebro le hablo? ¿Al reptiliano, al límbico o al que piensa? Porque el que piensa si está dominado por el cerebro reptiliano, mi amor, ahí no hay nada. Buenos días. Conectar nuevas redes neuronales. Exactamente. Conectar nuevas redes neuronales. Conectar nuevas redes neuronales. ¿Para qué yo quiero conectar nuevas redes neuronales? ¿Para qué? Es que nosotras tenemos que hablarnos como un niño. ¿Y para qué yo quiero tener nuevas redes neuronales? Si yo estoy bien así, bien amargada, bien aburrida, bien jarta, con una rabia. Pues porque yo feliz no soy. Mi marido no me valora. Mis hijos no me quieren. Mi hija me hace sentir culpable. Mi hija me hace sentir que yo soy mala, que yo soy una vieja mala, la que yo la abandoné cuando estaba chiquita. Mi papá quiere que yo me haga cargo de él. Mi hermana es un desastre. O sea, mi vida es un desastre. Hola, Alicia. ¿Cómo estás, Alicia? Qué gusto saludarte. Bueno, mira, al cerebro, el reptiliano, ese, nos vamos a hacer amigas de él, muchachas. Pero venga, yo le digo a Ana María, al cerebro reptiliano, nos vamos a hacer amigas, amigas, pero así, vea, lo vamos a traer, lo vamos a invitar. Mejor dicho, vamos a hacer una cosa divina con él. Porque resulta que ese cerebrito reptiliano es donde están los programas y a los programas no les vamos a decir que los vamos a botar ni que aléjate de mí, Satanás, así, y aléjate de mí con los baños de... No, 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 no. Eso no se hace. Eso no se hace porque resulta que si usted aleja ese programa, el cerebro reptiliano es muy astuto y él dice, ah, sí, me va a sacar de su vida, pues no la dejo hacer el video a las 11 y 11 y me hace de todo para que yo no esté aquí a las 11 y 11. Pero como yo soy tan inteligente, yo le digo, venga, pues, vamos a jugar, a estimular. Entonces, yo quiero que me digan qué es estimular para ustedes, qué es estimular. Si me lo pueden, me lo pueden decir porque el cerebro le encanta que le hablemos, que le hablemos estimular. Vamos a ver qué es estimular. Y es, y, 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 que no puedo ni hablar de la emoción que tengo. ¡Ah! O sea que nosotras tenemos que ser muy inteligentes. Estimular es incitar. Vamos a incitar al cerebro reptiliano que hay en nosotras. Lo vamos a animar. ¡Ah! Muchachas, anoten eso, por favor. ¿Qué es estimular? Estimular es, es incitar. Y, y nosotras sabemos incitar o no. Dígame que no, a ver qué, cuando usted quiere, ¿qué quiere? Incitar. Y, y, incitar. Vamos a incitar. Vamos a animar, 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 animar. Vamos a animar. ¿A quién vamos a animar? Al cerebro reptiliano. ¿Y por qué al cerebro reptiliano, María Inmelda? Pues porque él es el que nos presta acción. Porque usted puede hablar muy lindo. Porque usted puede pensar muy lindo. Porque usted puede tener unas ideas divinas preciosas aquí. Ah, yo tengo una gente que le hago coach. Y me dice, María Inmelda, es que yo soy demasiado espiritual y yo tengo mucha información angelical. Sí, mi amor, usted tiene mucha información angelical. Y usted es demasiado creativa. O sea, usted, usted casi que es un espíritu de Dios. Y usted casi que es un ángel y que le salen alitas. Sí. Y usted recibe mucha información de arriba del espíritu de Dios. Y, y, y entonces usted casi que ya ni caga, ni caga, ni va al baño. ¿Cierto? Pero resulta que esas ideas no sos capaz de materializarlas, de ponerlas en la tierra. No llegas a la tierra y te estás muriendo de hambre. Y no tenés dinero. Y este dinero, ¿sabe qué? Se necesita en la tierra, mi amor. Entonces, entonces hay que materializar las ideas. Porque si no, entonces, ¿dónde está el dinero? O sea, ¿con qué como? ¿Con qué pago la renta? ¿Con qué compro el papel higiénico? Porque entonces yo como, digiero, y voy al baño. Y entonces, hay un proceso que es de aquí para abajo, de aquí para abajo. Y yo soy toda. No estoy dividida. Y el corazón es el puente entre el espíritu y lo material. Y entonces todo tiene que pasar por mí. ¿Entiende? ¿Entiende lo que le quiero decir? Y el cerebro rectiliano va desde aquí hasta abajo. Sin él no va, hay acciones. Entonces pregunto, ¿el cerebro rectiliano es muy malo? No, no mi amor, no tiene nada de malo. Yo lo amo. No va a ser llave de él. ¿Sabe por qué? Porque con él es que yo tengo que tomar acción. Si no, no tomo acción. Entonces, ¿sabe qué? Cuatro estímulos. ¿Cuál es el estímulo? ¿Qué hace que mi cerebro me preste neuronas? ¿Y cuál es el cerebro que me va a prestar neuronas? El rectiliano. Pero es que eso es una serpiente. La serpiente, tengo un programa que dice que la serpiente es mala, que porque engañó a Eva. Pero es que eso es una metáfora. Metáfora. Son metáforas. Son formas como nosotros aprendemos. Es como cuando uno le quiere contar un cuentito al niño para que el niño pueda aprender. Y el problema es que nos quedamos codificados con eso. El problema es que el ADN está codificado y le tiene miedo a la serpiente. Y dice, eso es pecado. Eso no es pecado. Aléjate, Satanás. Eso no es así. Pero necesitamos inteligencia. Por eso es importante leer y escribir. Es lo que me diferencia del animal. Lo que Ana María colocó. Vinimos aquí para aprender, comprender y trascender. Comprender. Entender y trascender. Entonces, ¿qué es estimular? A ver, estímúleme, mujer. Vamos a incitar. ¿Usted cómo incita a su marido? ¿Usted cómo anima a alguien para que efectúe algo? Es que yo quiero animar a mi cerebro y le tengo que mostrar pajaritos en el aire. ¿Cómo la enamoraron a usted con pajaritos en el aire? Le dijeron lo que usted quería escuchar. ¿O me va a decir que no, mujer? Nosotras somos... A ver, ¿cómo me va a estimular mi marido para ayudárselo hoy? ¿Cómo me va a estimular aquel? ¿Qué tiene que hacer el hombre para estimularme para que yo pueda acostarme con él? Marín, ¿por qué está hablando eso? Pues porque así es. Tengo que incitar, tengo que animar, tengo que impulsar. Tengo que activar el funcionamiento de un órgano. Activar el funcionamiento de un órgano. Eso es estimular. Vamos a leer la definición de estimular. No me la estoy inventando. Estoy leyendo aquí en el diccionario. Estimular es hacer que alguien quiera hacer algo. Muchachas, es hacer que alguien quiera hacer algo, pero yo no voy a estimular. A nadie me voy a estimular. A mí, yo me voy a estimular. A mí, con la imaginación, para yo hacer que yo misma tome acción y pueda traer el cielo a la tierra. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Sí, mi amor, las puertas del cielo están abiertas para ti. Sí. ¿Dónde están? Aquí adentro. ¿Y cómo las traspaso? Pues eso es lo que estamos haciendo. Todos los días a las 11 y 11 estamos aprendiendo cómo traspasar las puertas. Yo las tengo abiertas. Lo único que tengo que hacer es atravesarlas. Pero ¿cómo hago? Estimulando a mi cerebro reptiliano. Mira, este libro es la continuación de... No, perdón. Este libro ya se va a terminar, pero viene otro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Y aquí al final nosotros siempre dejamos los puntitos que nos conectan con lo siguiente. Lo que pasa es que la mente no lo entiende. La mente no lo entiende. Y a veces creemos que nos quedaron cosas inconclusas. Sí, porque sigue el proceso de aprendizaje. Entonces cierro con esto. ¿Qué es estimular? Es hacer que alguien haga algo. Es hacer que yo haga algo. Yo me voy a estimular. No voy a estimular a nadie. Me voy a estimular yo. Es incitar. Es animar. Es hacer que alguien quiera hacer algo. Es hacer que alguien quiera hacer algo. Por eso es que es un estímulo. La imaginación es el primer estímulo para que su cerebro le preste neuronas y pueda tomar acción. Para que usted traiga ese cielo, esa idea, esa visión, eso que tiene aquí arriba, toda esa empresa, todo ese negocio, todas esas cosas maravillosas que usted piensa, pueda traerlo y poderlo materializar. Y el dinero es simplemente el reflejo de esa idea y de ese material que usted materializó y que usted dijo, ah, ya lo puedo vender. Ya puedo vender esto. Ya puedo vender. Pero primero tienes que materializar. Eso es. Bueno, cuéntame qué aprendiste hoy. Yo ya le voy a mostrar lo que yo aprendí. Y voy a leer. Para que colabore exactamente. Es hacerse sentir, querido. Exactamente, Clarisa. Truco número uno. Truco número uno. Para cualquier persona que esté a su alrededor, estímulelo. Estímulelo. Anímelo. 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 Quinceully. Querie. Quiere reúnu ir a piscina. Vanier. Quiere ir a zumba. La niña ya quiere ir a zumba. La niña ya escribe la niña. ni siquiera le dije que escribiera yo le dije que escribiera a la niña ustedes se dieron cuenta si yo le dije que escribiera a la niña ella solita escribió ella solita entonces ¿qué estamos haciendo? nos estamos integrando que esa palabra la quiero que la trabajemos en todos los días integrar ¡ay! no me contestaron si sabían es hacerlo sentir querido si haga sentir querido a sus hijos haga sentir querido a su esposo ¡ah no! pero entonces ¿sabe qué pasó? que es que nosotras las mujeres somos muy jodidas como somos amas de casa y cocinamos y no vemos el dinero entonces creemos que no trabajamos y nosotras si trabajamos hágale la cuenta a su marido cuánto vale una muchacha de servicio que le lave la casa que le lave el baño que le cuide los hijos que le vaya y le mergue a ver cuánto vale su trabajo Ana María yo no sé si Ana María trabaja pero yo quiero hacerle la cuenta a mi esposo cuánto yo gano por ser ama de casa quiero hacerle la cuenta a mi hijo de cuánto yo gano siendo mamá usted sabe cuánto usted gana siendo mamá mira de eso vamos a hablar vamos a incluir el dinero acá en esta reprogramación del ADN cuántico porque es que nosotras y le digo nosotras y me voy a sacar el nosotras de la boca yo María Imelda Cardona tengo un problema y lo voy a confesar ¿quieren que les confiese el problema que tengo? ah bueno si quieren que les confiese el problema y si no no se lo voy a confesar bueno entonces no voy a confesar el problema nadie me escribe no mentiras hay funciones que nosotras las mujeres hacemos que creemos que no están valoradas pero es simplemente una creencia porque una mamá no cobra por educar a sus hijos una mamá no cobra confieses ay me encanta cuando me dicen que si me confiesa me voy a confesar muchacha venga pero pasito que mi esposo a mi no me gusta que mi esposo escuche estos videos porque es que yo hablo de él y como hablo de mi hijo también entonces no me gusta cuando veo a mi esposo que se va de chismoso a ver los videos y yo no vea esos videos que son de mujeres no 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 se meta aquí a la casa que son de mujeres eso no es pero venga les confieso les voy a confesar resulta que yo me siento desvalorizada en serio Marimenta usted se siente desvalorizada si usted es la coach y es que no puedo tener secretos pues y usted porque se siente desvalorizada Marimenta porque yo tengo una imaginación muy grande yo escribo y escribo y hablo y hablo pero no materializo con dinero ah en cambio mi esposo se va todo el día y viene con dinero ah entonces yo trabajo todo el día y yo no veo dinero ¿cómo así Marimenta? no no lo veo porque vea mire lo que yo hago vea yo me levanto ¿quieren que les cuente qué hago yo en el día? a ver si de pronto así venga venga pues yo le cuento la chismosa venga escúcheme chisme 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 la imaginación es el primer estímulo para que su cerebro le preste neuronas y usted pueda tomar acción entonces yo me levanto por la mañana y me voy para el gym para gimnasia y luego vengo de gimnasia y me voy para piscina y luego vengo de piscina y hago el video y en ninguna de las tres actividades me pagan entonces yo estoy trabajando con la imaginación pero la imaginación no me ha traído dinero y saben la mayoría de las personas que trabajamos la parte espiritual nos sentimos mal con el dinero porque la imaginación hasta que usted no lo materialice no se ve el dinero y entonces el problema es que cuando llega su esposo ah bueno espere pues yo le sigo contando tengo un problema la imaginación es el primer estímulo para que su cerebro le preste neuronas pero el problema es que con la imaginación usted no ve dinero entonces usted cree que la imaginación no sirve ¿entiende? si me entiende lo que yo estoy queriendo decirle entonces venga pues le sigo contando entonces resulta que ya son la ¿qué hora es? 12 del día mi esposo ya tiene 100 dólares en el bolsillo él ya se empacató así 100 dólares en el bolsillo él ya trae 100 dólares en el bolsillo y yo no he podido traer ni un dólar ¿y por qué María Emelda? porque yo estoy trabajando con la imaginación ah o sea que usted está trabajando sí porque cuando uno escribe un libro uno trabaja con la imaginación con ideas con una proyección y el dinero todavía no se ve pero mi esposo ya sí trae 100 dólares en el bolsillo y yo todavía las ideas las tengo aquí en la cabeza de aquí para arriba el Espíritu Santo me dijo anoche en un sueño que Luisa no sé Luisa que andabas Luisa andabas por aquí y entonces a mí el Espíritu Santo me dijo que uno tenía que hablar con prudencia y que entonces que cada vez que yo fuera a hablar fuera precavida antes de hablar y que mirara los posibles daños pero eso todo es ideas imaginación pero como lo materializo como hago para bajar esa información a la tierra y que yo también tenga 100 dólares 50 dólares en el bolsillo y que yo también me sienta valorada cuando llega mi esposo después me paro de acá entonces yo ya tengo que poner este video en YouTube y enseguida tengo que ponerlo en las redes y enseguida voy tengo que ir a hacer almuerzo y después tengo que ir a Costco tengo que ir a Mercar tengo que traer las tortillas y enseguida tengo que arreglar la casa atender la cama lavar el baño y enseguida tengo que hacer la comida y enseguida tengo que guardar el mercado y cuando llega mi esposo que son las 6 6 de la tarde yo estoy tan cansada muchachos pero no he hecho dinero ¿por qué no he hecho dinero? porque todas las actividades que estoy haciendo es para mantener un hogar y eso es el problema que nos estamos viviendo hoy nosotras las mujeres los hijos se están quedando sin hogar porque nosotros las mujeres queremos ir a hacer dinero y creemos que las funciones de la casa no son valoradas pero es porque yo lo siento así pero no es verdad y entonces tengo que aprender a materializar a darle valor a la imaginación porque entonces me voy a quedar aquí arriba y ahí va a haber un sentimiento que va a decir ¿sabe qué? yo me siento desvalorizada ¿sabe qué? yo me siento que no hago nada ¿sabe qué? yo me siento que me perdí ¿sabe qué? yo no me siento y entonces volvemos y dañamos todo lo que estamos haciendo entonces vamos a empezar a conectar vamos a empezar a conectar ¿por qué? porque es que la imaginación no da dinero da dinero cuando usted la baja la información y lo pone materia lo pone en materia mientras tanto no entonces quiero que vamos a trabajar la imaginación pero también quiero que sepan que esa imaginación es un estímulo para que su cerebro le ayude acuérdese que tiene que darle la clase a esa imaginación tiene que decirle vea mire lo que aprendí yo mire lo que aprendí yo María Inelda ¿yo qué es lo que me imagino? yo me imagino vendiendo mis libros mis conferencias y me imagino viajando por todo el mundo haciendo conferencias o no viajando aquí en el internet con mis cursos online ah exactamente usted se imagina claro entonces ¿yo qué tengo que hacer? es un estímulo tengo que incentivar tengo que animar y eso le tengo que decir que eso significa dinero ¿cuál es el beneficio que yo tengo cuando me quedo aquí en mi casa de ser madre? a ver ¿cuál es el beneficio que usted tiene Ana María de ser madre? usted sabe cuál es el usted sabe que es preferible que usted se quede en su casa haciéndole la comida a sus hijos y que espere cuando ellos lleguen y darles la comida darles el afecto hay cosas que no tienen valor no hay cosas que no tienen valor monetario pero que los hijos te lo dan en dinero es que a ver es que es como ¿usted sabe cuál es el beneficio de que yo tengo un hogar? ¿usted sabe cuál es el beneficio que usted tiene un hogar? ¿usted sabe cuál es el beneficio? a veces no lo entendemos a veces se nos cruzan los cables eso de la imaginación no sirve yo ya no me voy a parar de imaginar y voy a ponerme a trabajar ¿qué? no, no, no yo no me quiero ir a trabajar a ningún lado yo quiero seguir con mi imaginación yo quiero continuar con la imaginación porque sin la imaginación me pierdo sin la imaginación me desvalorizo usted tiene que tener una imaginación para que para que usted quiera tener para que quise usted casarse tener unos hijos y tener un hogar eso estaba primero en su imaginación para que quiera usted que sus hijos estudien tengan tengan dinero para que quiera usted eso eso estuvo en su imaginación entonces ¿qué pasó con la imaginación mujeres? tenemos que empezar a activar la imaginación y a darle valor a la imaginación ¿cuál es el estímulo que yo voy a recibir por esa imaginación? ¿yo para qué quiero escribir ese libro? ¿cuál es el estímulo que yo voy a recibir de ese libro? ¿yo para qué quiero ser ama de casa? ¿para qué quiero estar aquí en la casa cocinándole a mi hijo? ¿cocinándole a mi esposo? yo decidí ser lo que soy hoy ¿por qué? porque yo decía qué rico ser la mamá de Santiago qué rico ser la esposa de mi esposo qué rico tener un hogar qué rico tener una familia yo tengo una familia yo tengo un esposo que a veces me siento que no soy valorada pero es cuestión de percepción porque yo misma vuelvo y me hago todo el lavado cerebral que necesito para continuar porque o si no entonces ¿para dónde me voy a ir? ¿para dónde nos vamos a ir mujeres? vamos a activar la imaginación pero a esa imaginación también le vamos a dar valor monetario porque si no le damos el valor monetario el cerebro reptiliano es muy interesado ese es el interesado ese es el que le gusta la plata el billete el billuyo muéstrame el billuyo yo también así te veo bueno listo confíense ¿qué les parece mi confesión? me quité toda me quité todo 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 confíes que me siento desvalorizada porque yo trabajo y trabajo todo el día y yo no veo dinero le parece poquito dinero ver a ese papacito de hijo de 22 años que es una cosota divina preciosa le parece poquito tener un marido tan hermoso tan divino que tiene le parece poquito tener un hogar tener una casa le parece poquito ser una mujer completa una mujer que tiene una calidad de vida le parece no 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 es que me dan ganas de pegarle una cachetada me dan ganas de pegarle una cachetada esta culicagada ay es que yo me siento desvalorizada haciéndole comida a mi esposo no pues tan tan ridícula y sabe cuál es el problema que las muchachas ahora de 22 años no quieren hacer amas de casa y entonces ¿qué vamos a hacer sin amas de casa? ¿qué vamos a hacer? que todas las mujeres quieren ser profesionales y tener chofer y tener quien le cuide los niños y tener niñera y ellas yo no sé no sé para dónde se van a ir o sea o sea esas las mujeres ah ah I'm not I'm not I know I don't I'm not I know yo no cocino I don't I don't I'm not I'm not yo solamente voy y gano dinero a la calle y sabe cómo va a ser su hijo cuando tenga 22 años un drogadicto que está metido en las drogas que está podrido en las drogas y después usted va a decir ay cueputa y yo por qué hice esto porque yo porque yo no puse cuidado con mi familia y sabe qué va a pasar su marido se le va a comer a la del servicio yo ya lo viví y lo estoy diciendo y eso que mi papá no me llamó hoy porque mi papá se comió la muchacha del servicio y tuvo una niña con la muchacha del servicio y entonces les está hablando un programa mi amor yo soy un programa un programa de dolor un programa un programa de dolor pero entonces estoy aprendiendo que yo misma decidí que no que sabe qué mejor me voy a poner me voy a hacer cargo de mi muchacho y hoy gracias a Dios no les voy a decir que es un hombre perfecto no drogas las drogas están así así pero así las drogas están que nos comen que nos comen nuestros hijos se van a enloque esos hijos se están perdiendo en las drogas y nosotras locas y nosotras desintegradas desvalorizadas mira a mí eso me está mira vuelvo en mi juego ya les confesé no me siento valorizada ¿por qué? porque lo que me hago de trabajo es cosas de la casa o sea voy al gimnasio me cuido hago la comida voy y merco y hago cosas pues como pero tengo un hogar tengo una familia usted sabe cuánto vale el trabajo de una mamá esto es no hay un pago gano más que cualquier mujer en el mundo tengo un hogar usted sabe que es tener un hogar usted sabe que es tener unos hijos que no estén en el vicio mejor dicho muchachas nosotros tenemos que trabajar pero es mucho en volver a retomar el valor de la mujer y el trabajo de la mujer en el hogar porque los hijos se nos están perdiendo yo no sé qué van a hacer mis nietos yo no sé qué van a hacer mis tataranietos porque entonces las mujeres ya van a prestar ese el vientre porque ellas mujeres no quieren ser ellas ya ni quieren tener hijos y que lo cuide aquí que lo cuide allá y que lo cuide allá y no sé esos muchachitos para dónde se van a ir no sé hijos de quién y vamos a hacer un buen trabajo claro pero si yo lo siento todos los días y enseguida yo le digo a mi esposo ay estoy tan cansada amor y ¿sabe qué me contestó? el amor mío de mi vida me dijo ¿cansada de qué? y yo con ganas de pegarle una cachetada es que ¿cansada de qué? y después dije Marimelda tranquila mañana lo confiesa muchas veces cuéntenme qué aprendieron hoy hoy me confesé hoy me confesé porque es que la imaginación no da dinero y al Espíritu Santo divino precioso pero si yo tengo una familia hermosa usted sabe que es tener un hijo de 22 años que trabaja que es un bien de la sociedad que es un hombre bueno que es un hombre noble que es un hombre usted sabe que es mire la tranquilidad el afecto el cariño no 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 se refleja en dinero haga la cuenta Ana María si usted es ama de casa ¿cuánto valdría tener una empleada del servicio? ¿cuánto valdría tener que no haya quien cocine? tendrían que comprar comida usted sabe cuánto tendría que comprar mi hijo mi esposo son dos hijos mi esposo y yo si yo no cocinara tendríamos que comprar la comida en un restaurante y mínimo vale 10 dólares serían 40 dólares diarios de una sola comida por 30 por 30 cuánto me gastaría haga la cuenta métale números a esto estimule al cerebro con su imaginación mira te voy a hacer la cuenta aquí eso es materializar te voy a materializar mi vida mi vida se traduce 40 dólares valdría una comida diaria por 30 días eso es igual a 1200 dólares ¿sí? ¿sabe cuánto es mi sueldo de nada más de hacerles la comida 1200 dólares tengo una familia unida vienen todos a comer a mi casa nos sentamos todos a comer vale 1200 dólares no compro la comida yo la hago porque yo soy la muchacha del servicio pero que pero tengo una de eso oh my god como yo trabajo esa parte como yo trabajo esa parte ahí hay 1200 y si empiezo ok listo 1200 vamos a materializar la imaginación voy a poner aquí 1200 comida listo yo arreglo la casa todos los días yo lavo el baño todos los días yo mantengo la casa limpia ¿cuánto vale una muchacha que venga y limpie la casa una vez a la semana limpieza ¿cuánto vale? vale 50 dólares por 4 200 dólares listo ya van 200 dólares tengo tengo 3 tengo 3 niños y yo los llevo a la escuela usted sabe que es que usted lleve los niños a la escuela mi amor no es el conductor que llevó a los niños a la escuela es usted es usted la mamá usted sabe lo que un niño siente cuando la mamá lo recoge ese es el mejor regalo que puede tener un niño yo lo elegí hace 15 años y hace 15 años yo elegí recoger a mi niño mi niño no está en las drogas como les digo drogas hablando de drogas en cuestión de perdición no está perdido en las drogas no está perdido en las drogas porque la mamá lo recoge lo trae lo lleva y entonces el niño tiene una protección de estar en la calle a veces los papás nos vamos y las mamás ya queremos también ser hombres en la calle yo hace 15 años no hace 18 años elegí ser mamá hace 18 años yo elegí ser mamá y busqué trabajos que se pudieran hacer desde la casa busqué trabajos que pudiera hacer este trabajo lo puedo hacer en mi casa que necesito disciplina necesito voluntad pero pero yo lo yo lo yo lo usted sabe cuánto vale recoger a los niños páguele pues a una persona cuánto vale recoger a los niños no tiene valor económico la familia no tiene valor económico cómo me van a quitar a mí mis hijos a ver o sea entonces a mí me quitan a Santiago y el marido se come la del servicio o sea no sé qué vida es esa y enseguida me muero de cáncer porque no aguanto la desvalorización porque no aguanto me muero de depresión no hombre 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 no hombre bueno mis muñecas lindas trabajar mi cerebro rectiliano ay yo quiero tener un cerebro yo quiero tener un muñequito de esos cómo lo sacaste calidad de tiempo exactamente mi amor tener calidad de tiempo cuánto vale recoger a los niños no sé porque no tengo niños pero ustedes que tienen niños cuánto vale recoger a los niños 50 dólares semanal mil 600 dólares ese es mi sueldo malo malo la mujer Dios mío yo quisiera meterme en el cerebrito a las mujeres mujeres por favor Dios mío valoremos valoremos por favor la familia yo creo que es un valor tener familia es un valor tener un hombre que te quiera tener un tener hijos que te quieran tener ese es un valor mire mi papá lo que dijo ayer ser solo y estar solo es muy es muy duro es muy duro y esos hijos de nosotros 100 al mes bueno imagínate 100 al mes entonces vamos a empezar a integrar vamos a trabajar la imaginación la motivación cuál era lo otro que teníamos es que se me olvidan los nombres imaginación motivación pasión y ser el ejemplo si yo como mujer adquiero esas cuatro cualidades y vamos a trabajar en el próximo reto reprogramación del ADN cuántico pero con los valores que necesitamos nosotras las mujeres los hombres yo siento que la mujer es el cauce la mujer es la madre la mujer es el 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 corazón la mujer es el que contiene es la que contiene la que contiene la sociedad somos nosotras las mujeres y entonces queríamos ser muy machos pues ahorita ya no mi amor ya no queremos ser tan machas mejor regresémonos a la casa mejor regresemos a la casa porque porque he notado que se requiere que la mujer regrese a la casa pero a la casa de ella eso es lo que vamos a trabajar disciplina y voluntad y es imaginación motivación pasión y ser ejemplo ay es que así hay que hablarle al cerebro cuáles son los cuatro estímulos para que el cerebro me preste neurona son cuatro son imaginación motivación pasión y ser el ejemplo si usted mamá trabaja esas cuatro características yo le aseguro que usted tendrá un hogar feliz porque usted será un centro de atracción y va a ser una belleza de mujer I love you so much Luisa llámeme por favor nos vemos mañana exactamente la mujer es el eje principal del hogar y si no que me diga Luisa que si sabe de eso ok entonces señoritas a retomar que no mujeres al poder no cual mujer al poder mujer 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 ya no nos vamos para la calle mejor cuidemos a los hijos y cuidemos el hogar y cuidemos la vida la mujer vamos a retomar el valor de la mujer a regenerar las células que las embolatamos y yo fui una de las primeras porque yo era de las mujeres que trabajaba mucho bueno mujer él es es la madre la mujer es la que siembra el amor en el corazón de sus hijos exactamente que vamos a hacer sin amor ay Dios mío ilumíname señor espíritu santo bueno mañana nos vemos voy a valorar ay míreme esa niña esa niña mía qué hermosura qué belleza qué belleza qué hermosura pásenme la foto por favor Cintia me pones tú ah ok quisiera saber hola María buenas tardes como soy soy Lori disculpa que te escriba ah bueno Cintia pensé que eras tú bueno mis muñecas hermosas ahí les pasé la foto cuéntenme qué más aprendieron ya terminé a ver qué más escribieron bueno feliz día para todos grupos felicidades el éxito nos lleva a la felicidad la felicidad te lleva el éxito la feliz día para todos mujeres la madre la mujer es la que siembra la mujer es la que siembra el amor en el corazón de sus hijos I love you so much eso lo quiero quiero codificarme quiero reprogramar mi mente de nuevo con ese valor yo quiero sembrar el valor y el amor en los hijos sí señora es el eje principal ah imaginación motivación pasión exactamente disciplina y voluntad ay ese reto que vamos a hacer va a estar más rico qué delicia disciplina y voluntad calidad de tiempo trabajar mi cerebro rectiliano y vamos a trabajar el cerebro rectiliano porque ahí es donde están los programas y vamos a reprogramar el ADN cuántico que ese es el próximo bueno mis muñecas hermosas I love you so much quieres estar en el grupo Cintia dice que sí agrégame ah bueno este es el celular de Cintia bueno yo ya terminé lo que más es que voy a arreglar voy a agregar aquí bueno I love you chao so much chao que chao estoy como novio feo cuelgue usted no 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 cuelgue usted primero cuelgue 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 no 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 no